No sé que te parió Jajajaja Buenos días Bienvenidos un día más a mi palacio mental Hoy os traigo un 24 horas Que hace muchísimo que no hago uno Y espero que os guste mucho Y que le deis muchísimo amor Así que empezamos Que vais a ver más o menos En mi rutina de De lo que hago un día de vacaciones Que me quedo en casita Hoy os voy a desayunar tortillas Estoy haciendo Bueno, tortillas Crepes A mi manera Así Bueno, me ha hecho mi madre la masa Mamá, ¿qué le ha puesto la masa? Un huevo Un huevo Harina, harina todo Harina, cuatro cucharadas grandes De harina Sí Y leche Sé que un poco A ojo Para que cuando ya se quede así la textura Ah, yo le he hecho un poquito más de leche Porque Está muy espesa Sé que un poco Es la práctica Tienen que estar así un poquito liquiditas Ah, y también le he puesto azúcar Y aceite Se está quemando Aceite, aceite Me la he untado con Nutella Porque siempre me la asunto con Nutella A no ser que Sea el Bips Que me hago con caramelo Bueno, en el Bips son tortitas Ah, en el Bips son tortitas Esto es como un intento de crepe Sí Mira Buenísimo La parte sana Siempre hay que comer fruta Un poquito de uva No me es que El chocolate con fruta Uva, plátano Adoro El siguiente propósito del día Después del desayuno Es hacer una ensaladilla De estas dimensiones O sea, más grande que mi cabeza Nosotros le ponemos Muchos pepinillos y muchas olivas Y las cortamos así de pequeñitas Uy, que me cortó el dedo También le ponemos Huevos cocidos Que cortamos muy pequeñitos Patata cocida Que Uy Que le hemos Espicado Es muy aplastado Que le hemos aplastado Espicado Espicado Murciánica Y también le ponemos Pimientos de piquillo Cortaditos Muy, 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 muy Pequeñitos Como los pepinillos Y un botaco De ensaladillo De Mayonisaca Y Atún Calvo Empezamos en el coche Porque Voy a acompañar a Carlos A hacer un par de cositas Mientras mi madre Terminada hace La ensaladilla Así que Me quedaré Mientras leyendo Que voy por el cuarto De Harry Potter Que está super chuli Estamos pensando en ir Esta tarde A jugar al golf O al tenis Lo sabemos Estamos en casita Estamos haciendo la comida Que es Palasas fritas Por aquí Y ¿Qué hay por aquí? Lleva pollo Lleva Un poco de pimientos Cebolla Se parece a un pollo Al pollo Chilitrón Pero al toque Casero Dentro Al babino Y lo pondremos Con las patatas O las patatas Por separado Ahora se las pone Aquí dentro También con la salsita Que lleva Vale Todo mexicano Tenemos escarola A mi la escarola No me encanta ¿Eh? ¿No? Pero cuando la pruebes Con la mostaza Y el vinagre Y luego me lo dices Que no Que pica Que no Esta no Esta pinchosa Que no Que no Que blanquita Bueno Voy a hacerle a emulsión Mostaza Así más o menos Vamos a empezar a la grande Un poco de vinagre Y aceite Fijen extra ¿Eh? Muy importante Para ti lo sube Se mezclan Los tres ingredientes Y si queda una salsa No es Totalmente Unida Buenísimo ¿Sí? Bueno Lo vamos a comer ya Y voy a probar La ensaladilla Yo creo que le va a faltar frío ¿No? Muy rico Es verdad que está un poquito Por los pepinillos Porque llevan Pepinillos Con vinagre Pero está muy bueno No me gusta Es que te tiene que gustar La mostaza A ver si a mí me gusta Sabe rarísimo mamá A mí me gusta Pero tiene que estar Un poquito más Plato principal Pollo Con como una salsa de tomate Y patata Bueno Voy a probar Una patata Un poquito de carne No me quiero ni más Que bueno Bua No es mal No es mal ¿Sí? Está la carne súper jugosa Voy a poder despertar La siesta Que he dormido Un ratito Porque esta noche He dormido fatal Y se va a alcanzar Y al final Esta tarde Creo que vamos a ir A Mediamark A comprar Un micrófono Que necesito Para grabar directos Para Twitch Que por si no sabéis Tengo un canal de Twitch O sea que me podéis seguir Que empezaré a hacer directos otra vez Porque en verano Hacía mucho calor Y no podía Con el horreador y tal O sea que Voy a comprar un micrófono Para que se me escuche mejor Y seguramente Vayamos ahora Así que Ahora nos vemos En llevarme este O este Que es que no sabemos El precio de ninguno todavía Se me voy a preguntar Y Ahora vemos Pues me llevo Nos toca ir A otro Mediamark Porque Los dos micrófonoes Que hemos visto Los que os he enseñado Costaban Ciento y pico cada uno Y Ahora mismo Estamos un poco apretados Y no me puedo gastar Nuestro dinero en un micrófono O sea que vamos a ir Al otro Mediamark Que hay en Murcia A ver si sale más económico Y si no pues Me tendré que comprar Alguno de esos Ahora veremos Bueno Actualizamos Hemos Acabamos de salir De Mediamark De la condomina Y Mimos precios No sé Hemos mirado en Amazon Y valen Bastante más baratos Ya hemos llegado a casita Que hoy Nos toca cenar En casa de Carlos Y Vamos a cenar Un montadito Que yo no lo he probado nunca La verdad Que se llama Blanco y negro O algo así Que lleva Salchicha Blanca Salchicha blanca Y Morcilla Ahí Así Voy a probarlo A ver que tal Está muy rico Porque Lo fuerte que es la morcilla La salchicha blanca Se lo rebaja un poco Pero con tomate Así Para pinchar Con tomate Aparte Seguro que está Así al completo Buenísimo Un 10 Está súper rico Acaba el día de hoy Acaba el vídeo 24 horas Así que espero que Os haya gustado mucho Que le deis like Que os suscribáis al canal Que activen la campanita Y nos vemos el próximo día Chau